un cheetah p20, p20 bajala caramba lo único que hace competencia es este y tampoco mucho truco aquí, yo siempre lo meto por lo verde que paliza cuantas vueltas son ah, 5 para el palizón que les voy a meter a estos que, míralo se recortó un montón por aquí luego hay un atajo aquí a la izquierda, pero tiene frenos o sea, recortas pero te crea velocidad ya no, no, no es bueno se me acercan si no se refuerzo entre ellos tengo que aprovechar las rectas recortar lo más posible por aquí, ya me quedo quieto sin moverme del lado y en velocidad punta es que me se juega súper atrás bueno, ni tantos parece que se van acercando claro que si no se reduce entre ellos cuando salimos de curvas cuando salimos de curvas se me acercan preálogo atrás a ver si alguno es capaz de usar el atajo que tal es este carro y lo compré en mitad de precio porque estaba de oferta y me lo compré solo porque tenía descuento en el juego tenía 50% de descuento y me lo compré no, 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 no porque un montón de velocidad ahí, ¿no? cortamos un montón parece que acelera menos, ¿no? ahí, ahí se me acercan va, lo hacen aquí ¿cómo se me acercan tanto? no entiendo va, este en cuanto me agarre me va a chocar tiene toda la pinta que me va a chocar o no? ah, pero igual qué copiones son unos copiones mira cómo recortan mira cómo recortan mira cómo recortan qué rata qué rata de verdad qué asco GTA sí? 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 ahí está ahí vas crack es que, es que de verdad yo era buenísimo el juego de GTA hace años pero el play 3 era buenísimo al menos el rompamiento de GTA era el principio igual que Fortnite siempre hay un ejemplo más los juegos que están empezando que que ya cuando lo van actualizando claro mira GTA motos voladores y toda esa porquería pero bueno qué pali son y la cortamos ahora es cuando la cago voy a ir en primer persona por ir de seguro ¿cuántos puntos faltan? Un puntico más Esto, ganamos otra más La curva va fatal Bueno, y son la rebencha, vamos a ver Y se agarró el mismo Se agarró el mismo que yo La, pero no puedo tener igual que yo Porque yo soy más nivel Y está mejor tuneado La recortamos en el último segundo Ah, sí Vamos a ver ¿Cuántas vueltas son? Siete Qué picado Adiós Listo Como ese me choque También va a salir volando Porque este coche Nada que en los rosas Se coleó un montón Entonces Como se me acerque Lo voy a sacar también volando Ya está bien Vamos Qué ventaja Es que ni que lleve el mismo coche que yo Oye, el mismo coche que yo Como técnicamente las necesidades son igual Se mantienen No se acerquen Ni se alejan Se mantienen Se nota como si esta dejara de acelerar a veces No sé por qué Creo que es la mejor compra que he hecho en GTA Se chocaron Se chocaron No lo veo Van ahí ahí Justico Otra vez Ahora recortamos aquí No pasa nada Van lejos Van lejos Las vueltas van tres Llevo ocho y nueve segundos Un montón Otro por aquí Es que me encanta carrera No sé por qué Es súper simple Pero me encanta Y más cuando voy así Estoy que los espero Porque si por Por ir De confiado Y esperarlo Me saldría mal Ay, me pueden alcanzar Tienen carros buenos Yo recorté mal en esa última Así que se podrían acercar Ya dejé acelerar por un segundo Esta vez no los ayudo más Voy a la revancha Botar un puerto de nuevo Mismo resultado Están como más cerca Debería agarrar el atajo Para darle Un poquito de ventaja A ver si en el siguiente Veo que le sigue llegando Mucha ventaja Me agarro el atajo Que recorté tan bueno ese Que llevo un montón Si tengo la curva Ahí no han salido Me agarro el atajo Me agarro el atajo Me agarro el atajo No sé No, no, no No, no, no Es que no es un freno Son como Cuatro o cinco O sea, me voy a agarjar En velocidad cero ¿Ves? Son un montón Y son dos Son dos O sea Son como cinco Pero dos veces Si me agarro la velocidad cero No me voy a poder mover No me voy a poder hacer nada Ah, me voy a agarrar ganar Cinco Con esta voltilla Son por aquí El Instagram Apunto Ah, vuelta siete Vuelta siete Recorte bueno Y sigue acelerando Interés que pensé en los DGT Cuando hicieron los Primera persona No se ve nada Siempre me da la impresión De que voy a checar Qué buena